Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí, de tantas cosas bonitas, tanta belleza. Y bueno, Carolina nos abrió su puerta el primer día, que ya nos explicaba todo. Y es un placer también saludar a la delegada, doña Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, me parece, estoy desbordada, porque no me imaginaba que había tanta creatividad en tan poco espacio. La verdad es que es un sitio ideal para unar sinergia entre los distintos profesionales y que, bueno, de estos sean capaces de sacar espacios singulares, únicos, que mejoren nuestra calidad de vida, porque, en definitiva, llegar a un salón armónico, bonito, todo eso ayuda a mejorar la calidad de vida. Esta mañana estuve aquí y me decían que es el mejor sitio donde exponer, que aquí en Marbella, que une toda la costa. Bueno, por supuesto, claro, es que yo creo que han apostado a caballo ganador. No podía haber elegido mejor, porque, bueno, Marbella, que es señal de diseño, de elegancia, y, bueno, concretamente también Málaga, que es la provincia que se está asentando cada día más como una provincia referente en innovación y en investigación, en desarrollo, en innovación. Así que yo creo que sí que han elegido el mejor sitio. Muchas gracias por atendernos. Carolina, ¿vamos a seguir la ruta? Vamos a seguir, sí, vamos a pasar. Ahora queremos enseñarles el espacio de BD Home con las camas artesanales, que también es una tienda de aquí local. Y, nada, ya luego dejamos que disfrutéis. Gracias a todos. Gracias.